En San Borondón trabajamos por ti, trabajamos junto a ti. Continuamos con todas las normas de salud frente al COVID-19. No te confíes, cuida a tu familia. Con el plan de legalización desde la Alcaldía buscamos que más zamborondeños tengan su casa legalmente inscrita. La semana pasada, Sandra y Brenda cumplieron sus anhelos al recibir las escrituras de sus hogares. Las obras continúan en todo San Borondón. Inauguramos el nuevo ingreso de la urbanización Torres del Río. Este proyecto refuerza nuestro compromiso de acercar tranquilidad, comodidad y seguridad a más familias. Asimismo, personal municipal en colaboración con la ciudadanía efectuó una nueva minga de limpieza en la cabecera cantonal. Trabajando juntos se realizó el arreglo de áreas verdes, el retiro de maleza y de los desechos acumulados en calles terrenos baldíos y peatonales. Trabajamos por la salud comunitaria. El plan Sanes brindó atención médica de calidad a más zamborondeños. Ahora fue el turno de los recintos Barranca Central, San Nicolás y Vista Alegre. Sus habitantes accedieron a servicios de salud de primer orden que incluyeron pruebas gratuitas de COVID-19, exámenes visuales y entrega de lentes sin costo. El bienestar de los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores es y será nuestra prioridad. La alcaldía continúa extendiendo su mano solidaria a más familias zamborondeñas de los recintos, Quevedo, Graminia Selecta y Los Espinos, a quienes el alcalde Juan José Yunes entregó ayudas humanitarias para garantizar su seguridad durante la época invernal. En otros temas informamos que por el desarrollo y la educación del cantón estamos instalando puntos de wifi gratuito en zonas urbanas y recintos. Esta semana las familias de los recintos, La Margarita, Los Espinos, Graminia Selecta y Quevedo cuentan ya con cuatro horas diarias de conexión. Son más de 400 familias que se benefician de este nuevo programa. El deporte es salud y bienestar. Cumpliendo con los protocolos y las medidas de bioseguridad, se efectúa la inauguración del campeonato de minifútbol Champions Plus, destinado para personas que pesan más de 90 kilos. Finalizando nuestro resumen semanal, te contamos que más familias se siguen sumando a San Borondón en bici, un programa con el que la alcaldía impulse respeto al ciclista y la movilidad alternativa en el cantón. Continuaremos trabajando para brindarles a todos los sanborondeños la mejor experiencia en estas mañanas deportivas. Seamos precavidos y cuidemos de todos. Colaboremos con las autoridades y el personal de control en las calles y centros comerciales. Alcaldía de San Borondón.